Bueno chicos, hemos dejado las cañas de pesca al vivo como pica el solecito y nos vamos un poquito a Jigging y a ver si vemos algún atuncito Buenas, y dejamos las cañitas de pesca al vivo Predators y nos vamos a ver si encontramos algún atuncito, hacemos un poquito de Jigging si no los encontramos y a ver si podemos pinchar alguna cosita y nos rompemos el maleficio que no vea, últimamente llevo una racha, tío, 6-0, 6-0, no, 5-0, 5-0, ya me ponía una sesión de bolo, pues nada, a ver si cambia la cosa y después me enseña alguna cosita Vaya día espectacular, tío, un sol impresionante Bueno, primer juguerillo que ha entrado Piazo de Jig Este creo que ya se ha... No, aún está, aún está bien Está bien ¡Aquí lo tenemos! ¡Bienillo! ¡Ay, diría yo que se me ha matado! ¡Aquí 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 se me ha matado! ¡Me lo has pillado para abajo, ¿no? Sí, 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 sí ¡Fondo, fondo! Podría ser que me fuera muy lindo fuera otra cosa A ver... ya lo tenemos cerquita ya lo tenemos aquí para grillo miralo miralo el Jig abajo ostia el Jig ostia que fotón para epa ahí no pasa para mi Alfredo Alfredo va por ti cariño ole si para precioso así ole ahí va ni os miro para atrás vámonos a ver que será este un poquito bastante mas grande este un poquito bastante mas grande y por los cabezazos que mete pajerece yo diría que pajel pajel y al Jig otra vez al Jig de Ajig madre mía bajada trancazo bajada trancazo lo se lo llego a poner mucho antes tío a ver si venga mi niño vamos a 51 metros por eso también la recogida es un poquito larga por ahí viene por ahí viene por ahí viene por ahí viene ah no ha sido a una plumita ha sido a una plumita se la ha comido pero bien mira listo ya y esto va a irse lo quieres carlos ah no tranqui no pues venga otro otro que va de vuelta al agua hola hola con el primo mira se tiene prisa hola chicos que suman de la jornada a tune cero y los hemos visto allí en cero hemos levantado un par de peces del fondo pero ya está y un par de de pajelitos que hemos sacado y poquito mas y